Nos vamos a quedar en este país, las autoridades informaron que el incendio que se produjo recientemente, 13 personas fallecieron por la explosión de gas que derrumbó un edificio en la ciudad de Rosario, es la tercera mayor del país. Además indicaron que 8 personas aún permanecen desaparecidas y 11 heridos están ingresados, pero están en franca mejoría. Una fuga de gas en el subsuelo ocasionó una fuerte deflagración en la mañana del pasado martes, provocó el derrumbe de un edificio y daños severos a otros dos en el centro de la ciudad de Rosario.